Hola, bienvenidos una vez más a Tú Nos Inspiras, el programa con el que estamos muy felices de llegar todo este año y todo este cuatrienio a los hogares guarneños a contarles todas esas cosas buenas, esas cosas que nos hacen sentir tan pero tan orgullosos de pertenecer a este, el municipio de la Puerta del Oriente Antioqueño. Como siempre Dani, un placer estar aquí compartiendo este espacio contigo. El placer es mío estar contigo y por supuesto con todos los televidentes que nos ven a través de Cable Plus Televisión y de las diferentes redes sociales donde estamos transmitiendo Tú Nos Inspiras. Hoy lo recibimos desde un espacio muy especial ubicado en nuestro municipio, hablamos del Centro de Encuentros La Rondalla, un lugar que tiene unas instalaciones preciosas para que usted si tiene que hacer su evento social, si tiene que hacer alguna actividad empresarial, pues venga y disfrute de estas instalaciones que de verdad están de puertas abiertas para toda la comunidad de nuestro municipio y las personas que nos ven. Un lugar muy apto para contarles todas las noticias que les tenemos el día de hoy, venimos a hablarles del Centro de Iniciación Deportiva, de las pavimentaciones que hemos realizado durante este cuatrienio, también de estufas eficientes, es decir, tenemos noticias muy pero muy positivas para toda la comunidad el día de hoy, así que póngase cómodo porque así comenzamos Tú Nos Inspiras. Gracias por ver el video. Y como ya es costumbre, hoy venimos trayéndoles también noticias muy positivas en materia deportiva y es que gracias a los Centros de Iniciación Deportiva de nuestro Instituto de Deportes Inder, hoy tenemos muchísimos deportistas que nos representan muy gratamente en el exterior y también, pues por supuesto, en el interior de nuestro país. Contamos con los Centros de Iniciación Deportiva donde tenemos hoy 1,543 estudiantes que van desde los 0 hasta los 14 años de edad. Este programa es muy importante porque estamos invirtiendo más de 100 millones de pesos en la formación de niños y jóvenes que precisamente están buscando especializarse en uno de los deportes y disciplinas que ofrece el Instituto. Son diferentes fases donde los niños y jóvenes precisamente pasan por ellas para escoger cuál es ese deporte donde se quieren especializar precisamente para representarnos en los diferentes justas donde el INDER tiene presencia. Así ratificamos que para el gobierno de nuestro alcalde, Esneider Ticiano Marini, por supuesto, de las entidades descentralizadas, es muy importante apostarle a los estilos de vida saludable. Los invitamos entonces a ver la siguiente nota donde les mostramos de qué se tratan estos Centros de Iniciación. Estimulamos a los niños y niñas de nuestro municipio a tener hábitos de vida saludable, a realizar actividad física y practicar alguna de las 25 disciplinas deportivas que ofrece en el INDER. Desde las más tempranas edades, a través del Centro de Iniciación Deportiva, propiciamos un espacio adecuado para desarrollar las capacidades motrices, físicas y sociales de los niños y jóvenes desde los 13 meses de edad hasta los 14 años. Es muy importante para Warner reconocer el esfuerzo que se hace con los Centros de Iniciación, unos Centros de Iniciación que vienen trabajando con mucha fuerza, unos Centros de Iniciación que vienen elaborando, buscando talentos del municipio. Y que lo que pretendemos con esto es apoyarlos y motivarlos a que sigan construyendo paso a paso el futuro deportivo del municipio, porque de esas pequeñas edades es que parten los talentos que nos van a representar a nivel de los diferentes seleccionados y los diferentes eventos. En el Centro de Iniciación y Formación Deportiva lo que buscamos es direccionar al niño sobre un deporte en específico. Para eso lo rotamos durante todo el año sobre toda una gama de deportes en las que, por ejemplo, este año estuvimos practicando ajedrez, gimnasia, atletismo, balonmano, baloncesto, voleibol, fútbol, futbol sala, skateboard, rugby, ultimate. Y lo que hacemos es que las habilidades específicas que tenga el niño para dicho deporte lo direccionamos y lo llevamos hacia un entrenador en específico para que cuando ya cumpla su edad de 8 años él pueda especializarse o formarse dentro de ese deporte como tal. Y así puede ir adquiriendo estos talentos deportivos que nos van a representar más adelante nuestros seleccionados del municipio. Bueno, mi niño es muy amiguero, compañerista, sociable, le fascina entrenar mucho, él da lo mejor de sí, por eso ha logrado poco a poco lo que ha conseguido y sus compañeros también lo apoyan mucho a él. Estamos hoy muy contentos con este semillero que da inicio, mis hijos en esta ocasión están practicando atletismo, están muy contentos, están desarrollando varias habilidades que ellos tienen, están mirando de pronto en qué otro deporte puedan estar. Y es muy chévere, me parece muy enriquecedor esta parte porque los niños tienen pues un motivo por el cual venir, no van a estar como en otra distracción, no van a estar de pronto en la televisión o en sus videojuegos, sino que van a desarrollar habilidades y va a ayudar incluso para su salud. Antes yo estaba en baloncesto y ahora quiero estar en atletismo porque a mí me gusta correr mucho. Esperamos seguirnos fortaleciendo para poder seguir dando talentos deportivos a nuestro municipio, cumplirle a la alcaldía con nuestro plan de desarrollo que nos incluye ahí de generar nuevos talentos cada vez más y darles un Dios le pague a Linder como tal por el apoyo logístico, el apoyo en itinerario deportivo como tal. Le mando muchos saludos al profesor y a todos, a todos los niños que hay. Gracias compañeros. Gracias compañeros. La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente ha sido la pionera en desarrollar el proyecto de estufas eficientes y precisamente durante este cuatrenio hemos realizado y entregado a las diferentes familias de nuestro municipio ubicadas en las zonas rurales, más de 400, donde precisamente estamos mejorando las condiciones del medio ambiente y como no, la calidad de vida de ellas. Es una inversión muy importante de nuestro alcalde Sneijder, Quisiano Marín, a través, por supuesto, como ya lo decías Dani, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, pues hemos apostado a estos sistemas más limpios con los que nuestras amas de casa también cocinan. Hemos invertido 187 millones de pesos desde nuestra administración municipal y hemos gestionado 267 millones de pesos más de la mano de Cornari. Gracias al liderazgo y la gestión de nuestro alcalde Sneijder, Quisiano Marín, estamos entregando este importante beneficio a las familias de nuestro municipio, además de un proceso de capacitación que entregamos a cada uno de los beneficiarios para que ellos aprendan sobre su mantenimiento y, por supuesto, que éstas tengan mayor durabilidad en cada uno de los hogares. Los invitamos entonces a ver la siguiente nota donde les contamos en qué consiste este proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Fortalecemos la gestión socioambiental a través del diseño, montaje y posterior evaluación de estufas eficientes con las que mejoramos la calidad de vida de las familias rurales a través de un sistema en sus cocinas que cuida el entorno gracias a su funcionamiento se da por medio de fuentes renovables. Para el beneficio de un total de 400 familias de la zona rural, hemos invertido 187 millones de pesos y gestionamos 264 más con Cornari para instalar esos sistemas con los que disminuimos la presión sobre el bosque, mejoramos la eficiencia energética y contribuimos al tiempo con la salud de la comunidad por inhalación de menos aire contaminado. Nosotros fuimos beneficiados por una estufa del municipio, muy buen elemento ese, muy bueno tener ese jugoncito, porque es una ayuda muy especial, tanto para el gas, para uno que nos misa el gas, como para muchas cosas que tiene que hacer uno en leña. Pues la gente se siente muy beneficiada con el regalo de estas estufas, porque esto es un beneficio muy grande contra la contaminación del humo, es ahorradora de leña muy ecológica, 100%, y trabajo con una empresa agroterronera que es muy responsable a nivel nacional. La gente lo recibe a uno muy bien, a uno le ofrecen la comidita, la dormida, el beneficiario le colabora a uno a hacer la estufa, y cuando uno la termina les explica la función, ellos quedan muy agradecidos con todo el servicio que se les da. Y ya gracias a Dios me llegó, me la organizaron ayer, me la organizaron ayer y entonces ya la tengo para estrenarla, me dijeron que hasta el 31 de diciembre. Mitigando la presión sobre los bosques, reduciendo el CO2 en el ambiente, la administración municipal construye aproximadamente 400 estufas, beneficiando a 1.600 personas en la comunidad de la zona rural. Buscamos con este proyecto de estufas eficientes, que se realizó en convenio con la Corporación Cornare, beneficiar a todas nuestras familias y así contribuir a la salud de nuestras madres. Este proyecto de mitigación ambiental nos ayuda y fortalece la actividad del cambio climático, el cual venimos reduciendo notablemente en el municipio. Y el aporte que nos dan desde el municipio es muy bueno, que nos colaboran con el maestro. Nosotros aportamos una parte que es el honor a trabajar y el material en el punto que debe ser. Tiene el hornito para asar las tortillas, para calentar el agua, el calentador de agua, también para hacer las sopitas, las cositas de los alimentos. Lo importante es que no tiene mucho humo, porque eso es lo que nos hace mucho daño. Hice la solicitud para la estufa de leña y me la probaron. Estoy muy contenta porque es un económico de gas y todo, entonces por eso quería, para hacer tortas, para cocinar con leña, hacer todo. Y muy contenta por todo. Por ejemplo, yo ya tengo mucha edad y el humo en la leña en el suelo chupa uno mucho humo. En cambio, en la estufita sale el humo afuera y no está chupando humo uno. No un día les pague. Estoy muy agradecido por habernos dado esta ayuda a nosotros acá. Y como es costumbre, venimos contándoles las historias que nos inspiran, estas historias de personajes guarneños que de verdad nos llenan de muchísima emoción entregárselas a sus hogares. Y hoy venimos a hablarles de Andrés Sepúlveda, un gran muralista que viene decorando los 16 puentes ubicados en nuestra autopista Medellín-Bogotá con una temática muy bonita y es la flora y la fauna representativa de nuestra región. Esto es muy importante porque estamos embelleciendo precisamente estas estructuras que cuidan y salvan la vida de muchísimos peatones. Además, precisamente estamos mejorando las condiciones visuales del corredor vial de la autopista Medellín-Bogotá y sobre todo porque nuestro municipio Vivi y queridos televidentes es uno de los más beneficiados con estos puentes peatonales. Él es el encargado de embellecerlos y por supuesto de poner muchísimo, muchísimo más agradables a la vista. Todos estos espacios. A través de una técnica que no me acuerdo cómo se llama bien, pero es como con aire y pintura, este hombre, este Andrés Sepúlveda refleja toda la fauna y la flora silvestre que nos acompaña en nuestro corredor vial, también por supuesto al interior de todos los municipios que componen el oriente antioqueño. Vamos a ver entonces de qué se trata el trabajo que hace este gran muralista en nuestro municipio de Guarne. ¡Gracias! ¡Gracias! La pasión por la pintura comienza realmente en Mutatá, más o menos a los nueve años. Veo que lo que me saca del mundo y lo que me saca de este contraste tan violento era simplemente dibujar y olvidarme de todo lo que estaba sucediendo. Al estar enfrentando todo esto y al verme con un cuaderno y dibujando, muchas personas se dan cuenta de que quizás podía tener talento para esto. Al descubrir todo esto, en mi mente, para mí no era la pintura lo que yo quería hacer en mi futuro, pero se fue forjando a través del tiempo. Le fui cogiendo mucho cariño a lo que era el poder transmitir lo que yo observaba con mis ojos. Como vengo de un pueblo con mucha naturaleza, realmente me apasiona pintar todo lo que es naturaleza, todo lo que son ríos, bosques, todo lo que es vegetación. Entonces, este amor a la pintura nace realmente por un amor a lo natural, por un amor a la observación, por un amor a todo lo que nos brinda la naturaleza y que yo simplemente lo quería plasmar. En ese entonces, mi familia decidió que lo mejor para mí era empuñar un pincel en vez de un fusil. Entonces, a la edad de los 14 años, me enviaron hacia la ciudad de Medellín, en la cual tuve la posibilidad de estudiar pintura más o menos siete años. En ella me desempeñé casi todo el tiempo en estudiar solamente pincel, las técnicas características que son el vinilo, el óleo, la acuarela. Y en ese tiempo, después de terminar, vengo al municipio de Guarne a desempeñarme como profesional. Más o menos a los 21 años, termino lo que es un mes de estudios en el municipio de Copacabana. Una academia más bien privada, algo no muy lujoso. Decido venirme para el municipio de Guarne a explorar nuevas fronteras, a ver qué me puede brindar el oriente. En esta trayectoria me encuentro con un municipio realmente tranquilo, un contraste muy grande a lo que era mi municipio donde nací. Realmente me siento muy contento de haber venido precisamente a este municipio del oriente antioqueño, que es Guarne. Me ha brindado muchas posibilidades en cuanto a lo que es el poder ejercer la pintura. En este momento estamos trabajando para la empresa de BIMED y estamos haciendo estos puentes peatonales para embellecer el oriente. Mi familia es lo más importante para mí, ya que son las bases de lo cual yo estoy haciendo y las bases de mis sueños. Aparte de que para mí es una emoción muy grande poder pintar y transmitir lo que observo, también es placentero poder brindarle a mi familia el orgullo que genera que el esposo y el papá haga estos dibujos para el pueblo, para el municipio o para embellecer cualquier zona, no importa el lugar en donde estemos, simplemente para embellecer ya genera un poquito de orgullo en esa mi familia que es mi motor para poder seguir haciendo esto. Lo que realmente necesitamos lograr con el arte, aparte de embellecer, es rescatar nuestra juventud, dar oportunidades y dar espacios para que todos nuestros jóvenes y todas las personas que tengan talento se puedan expresar. Esa también es parte de mi inspiración, el poder en algún momento lograr que todas las personas que se quieran incluir a estos movimientos artísticos lo puedan lograr sin tantos trueques, sin tantos inconvenientes, sin tantos peros y de pronto con un poco más de apoyo. La elaboración de estos murales realmente no tiene ciencia, todo se basa en puntos y rayas, en este caso la textura que vamos a hacer aquí de hongos en las piedras vamos a hacer solamente puntos. Los colores entre más vivos nos dan un tono más de cercanía y los colores entre más azulosos y blancos nos van a dar el tono más de lejanía. Entonces así logramos lo que es la profundidad en un paisaje. El pasado 23 de noviembre en nuestro municipio, específicamente en el Parque Principal Santander, tuvimos la gran oportunidad de vivir una toma deportiva que realizó el Instituto de Deportes Inder que lo denominaron Testimonio Deportivo, donde con 13 disciplinas mostramos a toda la comunidad de nuestro municipio parte de los procesos formativos y educativos y por supuesto deportivos que realizamos en nuestro Instituto de Deportes. 13 disciplinas como el tecondo, el ajedrez, el fútbol, el ciclismo, muchísimas disciplinas que tuvieron cabida en nuestro Parque Principal Santander. Un evento más que hacemos en este espacio renovado y repensado para toda la comunidad guarneña. Esto fue muy importante porque la comunidad de nuestro municipio tuvo la oportunidad de conocer cuáles son esas disciplinas y además animarse a inscribirse en uno de los programas que ofrece el Instituto para toda la comunidad de nuestro municipio. Precisamente este era el objetivo principal de esta gran iniciativa de nuestro Inderguerre. Vamos a ver entonces en qué consistió este evento en nuestro renovado Parque Santander. El pasado 23 de noviembre el deporte se tomó el Parque Principal Los Comuneros de nuestro municipio con el objetivo de enamorar a toda la comunidad del deporte, mostrando que este es la mejor opción para mantener la salud y la calidad de vida. Vivimos una gran jornada cargada de emoción y mucha adrenalina, donde todos los transeúntes y asistentes conocieron solo algunos de los deportes que ofrece el Instituto de Deportes Inder a todos los guarneños. Bueno, nos encontramos acá en el parque principal haciendo una toma deportiva con varias disciplinas como son el judo, el tenis de mesa, el tenis de campo, ciclismo, tenis fútbol y es algo muy agradable porque estamos dando a conocer las diferentes disciplinas deportivas que tenemos en el instituto y por ende aprovechamos para que la gente también se divierta, disfrute un ratico de este espacio, conozca y disfrute de jugar, de jugar, de jugar tenis de mesa o de jugar el tenis de campo, ajedrez, entonces es muy bacano, muy bacano esta toma deportiva. Esa es una muestra de cada una de las disciplinas deportivas que nosotros tenemos. Nosotros tuvimos alrededor de 18 disciplinas deportivas en el parque, en el parque principal, hay empresas inclusive de deportes de arte marciales, boxeo, tuvimos ciclismo en el parque, tuvimos voleibol, baloncesto, fútbol y tratamos de demostrarle a la población, rugby también, ultimate, porque tratamos de que la población se diera cuenta que disciplinas deportivas nosotros tenemos y es la manera como la gente se identifica con nosotros y realmente saben por lo menos como es una pelota de rugby, ¿cierto? y que existen realmente, porque es que a veces ni en televisión lo vemos, porque nuestra población muchas veces no tiene la cercanía con canales para mirar ese tipo de deportes, pero teniéndolos en el parque nos acercan a nuevos niños que pueden estar dispuestos a participar de los diferentes eventos y los diferentes semilleros, se acercan las madres de familia a preguntar sobre X deporte. Que vengan hoy acá para que puedan ver que ese deporte es muy bueno y los invito a que jueguen tenis de mesa. El INDER convocó un evento de testimonio, guarne testimonio deportivo y yo hoy traje a los niños de ciclismo para hacer un evento de gincanas, que es un evento de habilidad, para ver qué tanta técnica tienen los muchachos, qué tanto han avanzado. Entonces esto es como un termómetro para uno mirarlos. Uno aquí se da cuenta pues cómo están los niños, aquí pues traerlos a que el municipio los vea, que existe el ciclismo aquí en el municipio, que pueden traer a los niños a participar de este deporte. Y de tantos más que han hecho aquí en el parque hoy. Guarne tiene todos los deportes a la orden para todos los niños, todas las personas. Entonces hay mucha disponibilidad de escenarios también para que la gente aproveche de que el municipio está avanzando bastante. La campaña del INDER muy bien porque hace que la gente se relacione más, que como familia, porque así la gente no se queda en la casa sola, sino que vaya y se anima en un deporte y tenga como más experiencia. Estamos en el parque central de Guarne y estamos presentándonos para mostrar cómo es el deporte de taekwondo. Me gustan las patadas, los puños, las posiciones. Entonces eso es lo que me activa. Estamos haciendo una exhibición para que la gente que no está haciendo nada en sus casas, que puro ver televisión, para que se animen a hacer deportes, para que tengan un futuro por delante. Estamos acá en el parque exhibiendo los deportes, lo que es voleibol y otros deportes también, por lo menos lucha también, tú ahí incluida. Hicimos eso para los que estén allá, durmiendo en sus casas, estén haciendo nada, estén devagueando. Se anime a entrenar cualquier deporte, no importa que no sea ni lucha, ni voleibol, ni basquetbol, sea algún deporte que le guste. En la lucha olímpica son muchos deportes en uno. En la lucha olímpica está la fuerza, la resistencia y la estrategia. Y nuestro alcalde, Sneijder Quisina Marina, en materia de infraestructura, siempre le ha puesto todo su empeño para llevarles a sus hogares obras de alto impacto. Y es por eso que hoy nos place contarles que llevamos más de 6.500 metros de placaboya construidos en 17 veredas de nuestro municipio de Guarni. Nuestro alcalde es el más interesado en llevar hasta las zonas rurales más críticas la construcción y, por supuesto, puesta en marcha de estas placabuellas, precisamente para mejorar las condiciones de accesibilidad y de movilidad para las personas y, cómo no, para el transporte público que transita y que, por supuesto, transporta a nuestras comunidades. Precisamente la construcción de esta técnica de placaboya se hace bajo un estudio previo en las pendientes críticas, donde se dificulta precisamente el transporte público y también el transporte de personas en situación de discapacidad. 6.500 millones de pesos es la suma que nuestro alcalde Schneider, Quiseno Marina, ha invertido y también ha traído recursos de otras partes para poder llevar este bienestar a 17 veredas de nuestro municipio. Los invitamos entonces a ver la siguiente nota en la que les contamos de qué se trata este gran proyecto. Inspirados en llevar más bienestar a nuestras comunidades rurales, durante este cuatrenio hemos pavimentado unas cifras sin precedentes en vías terciarias con placaboya. Los resultados son contundentes y superan con creces las de cualquier administración en el pasado, pues ya llevamos más de 6.000 metros lineales de vías que han sido mejorados gracias al empeño de nuestro alcalde Schneider, Quiseno Marina. Bueno, hoy vamos a hablar de Placaboya, el cual hace parte del proyecto de pavimentación de la actual administración en la cual hemos hecho un gran esfuerzo para poder atender todas las necesidades de movilidad de la zona rural, sobre todo de la zona rural del municipio de Guarne, porque digamos, para nosotros es muy importante tener esta movilidad en mejores condiciones a las que encontramos inicialmente. Entonces, en ese sentido hemos logrado gestionar entre recursos propios y demás recursos de la gobernación y de regalías para poder tener hoy más de 6.000 metros de Placaboya ejecutadas o en ejecución. En muchas veredas, pues digamos, alrededor de todo el municipio, ¿cierto? Digamos que las últimas que estamos ejecutando en la clara, canoas, montañés, el molino y la brisuela. Hoy en día estas vías ya cuentan con su Placaboya y obviamente pues mejorando sustancialmente las condiciones de movilidad, ¿cierto? También hemos contratado y estamos próximos a iniciar una Placaboya de más de 1.000 metros que se va a construir en el acceso del colegio en Yolombal, donde también es una vía supremamente difícil, donde tenemos transporte público, tenemos la zona agrícola, que hace parte, pues digamos, de la evaluación que hemos hecho y de las necesidades más puntuales y prioritarias para la movilidad, digamos, rural del municipio. La gestión de vías que intercomunica nuestro campo guarneño es un pilar fundamental con la que nuestra alcaldía llega a las veredas con pavimentación a través de la técnica de Placaboya. Esto lo hacemos teniendo como prioridad los puntos críticos de las pendientes donde se dificultaba el tránsito de vehículos del servicio público y los sectores donde era complejo el transporte de personas en situación de discapacidad. Con una inversión que supera los 6.500 millones de pesos, las veredas donde ahora gozan de este beneficio en movilidad son Romeral, San Isidro, La Mosquita, Juan 23, La Alegría, Bellavista, Berracal, El Aguacate, Guapante, La Brizuela, Hojas Anchas, Canoas, La Clara, Montañés, El Molino y Yolombal. Agéndate Encendido de alumbrado navideño y concierto de navidad Sábado 7 de diciembre a partir de las 7 de la noche Parque Principal Santander Fiestas tradicionales de La Cabuya del jueves 12 al domingo 15 de diciembre a partir de las 12 del mediodía Parque Principal y Centro Integrado de Comercialización y Transporte Bueno y así se nos acaba el tiempo en Tú Nos Inspiras Esperamos que todas esas noticias que llevamos hoy a sus hogares de pavimentaciones, de tufas eficientes, de toda la gestión deportiva les haya gustado tanto como a nosotros llevarla hasta sus hogares. Recuerda que puedes revivir este y otros episodios de Tú Nos Inspiras a través de nuestras redes sociales En Facebook estamos como Alcaldía del Municipio de Guarne En Twitter e Instagram como Arroba Alcaldía Guarne En YouTube como Comunicaciones Guarne Antioquia y además en nuestra página web www.guarne-antioquia.gob.com Y recuerden además también que tenemos todavía este resto de año una cita muy importante todos los martes y los jueves a las 7 y 30 de la mañana en Guarne Estario para que todos estemos sintonizados por medio también de la radio y enterados de todas las noticias que pasan en nuestro municipio de Guarne. Hoy nos despedimos desde un espacio muy, muy, muy bueno que tiene nuestro municipio hablamos del Centro de Encuentro La Rondalla un lugar que todos ustedes están invitados a conocer por supuesto disfrutar de sus instalaciones y aprovechar precisamente de todos los espacios que ofrecen para eventos y encuentros empresariales Desde acá nos despedimos ya veremos entonces de dónde lo recibimos en nuestra última emisión que tengan un feliz resto de domingo y por supuesto un feliz inicio de semana Chao, chao Chao, chao Alcaldía de Guarne Tú nos inspiras